Buen día, señorías. Buen día, buenos días a todas las personas del pueblo gitano que hoy han venido aquí a este hemiciclo. Este discurso viene directamente del pueblo gitano. Por este discurso que es del pueblo gitano, gracias sobre todo a Cristóbal Lazo, presidente de Politi Rom y vocal de Quetane, y también a Paqui Heredia, la estimada Poppy, gran defensora de los derechos de su pueblo. Y a tantas otras personas también agradezco, agradece a mi grupo parlamentario, que han sido imprescindibles en el proceso, en todo este proceso, gracias al generoso esfuerzo realizado por todo el pueblo gitano, las comparecientes, las parlamentarias y todas las que han trabajado para hacer posible por primera vez un pacto de Estado contra el antigitanismo. El antigitanismo en el Estado español continúa siendo una herramienta usada desde estamentos públicos y privados para discriminar, siendo el delito de odio más consentido y permitido, lo dijo en la última manifestación contra el racismo el día 18 de marzo, en el Paseo de Gracia de Barcelona, el compañero Ricard Valentí, en su discurso contra el antigitanismo, que por cierto tuvo un bloque propio contra el antigitanismo, la manifestación de la unidad contra el fascismo, fascismo y el racismo, siendo el delito de odio más consentido y permitido, tanto por la población como por las instituciones públicas. El antigitanismo también es estructural. Esto sigue condenando a la población gitana a una discriminación que además genera una situación de culpa en el pueblo gitano, como si los problemas de integración en una falsa democracia con unos supuestos principios de igualdad de derechos fuesen suyos y no de quien lucha activamente contra la integración. A pesar de existir un marco jurídico internacional, europeo y estatal que prohíbe la discriminación por motivos diversos y que teóricamente protege a las víctimas, la discriminación por origen étnico sigue bien presente en la Unión Europea y en la sociedad española. La población gitana en el Estado sigue sufriendo el mayor porcentaje de discriminación dentro de los grupos minoritarios, siendo esta discriminación flagrante y al mismo tiempo asimilada, amparada en una percepción muy negativa, pero es el colectivo peor valorado socialmente. Señorías, silencio, por favor. La población gitana, por desgracia, ha aprendido a vivir con esta situación de exclusión y no promoción por parte de la administración pública. Las políticas públicas destinadas no han sido sesgadas y han sido impulsadas desde un paternalismo infinito desde el cual primero se castiga por la condición para, posteriormente, intentar rescatar al colectivo. La definición del antigitanismo deja constancia de que no es un nuevo racismo, sino todo lo contrario. Es racismo de carácter histórico y, ante todo el recorrido, poco se ha hecho para mejorar esta situación. El hecho de convertir el antigitanismo en una cuestión de Estado supone un gran avance sobre el cual alegrarnos en comparación con la situación hasta ahora, aunque nos queda un largo camino a recorrer para alcanzar una igualdad de derechos con el resto de la población. Esto lo saben, molestará y mucho a los antigitanos. Y yo y nosotras nos alegraremos infinito que sea así. Molestaré, entre todos, a los instigadores y participantes de pogromos antigitanos como los del Peal de Becerro, donde aún, señorías, no hay un solo detenido ni una sola persona investigada y, lo más importante, donde muchas familias continúan fuera de sus domicilios, en muchos casos arrasados por el fuego y la barbarie antigitana, un muerto hace pocos días en la Cañada Real. Esto es pobreza, pobreza energética y pobreza estructural. Dicho lo cual, aunque en este contexto queremos calificar de incomprensibles algunas cuestiones. En primer lugar, la no inclusión del informe de lo que se ha aprobado en la Comisión de Derechos Sociales en 2021 por mi grupo parlamentario, una PNL de PolitiRom, a través de esta PNL sobre el reconocimiento de la genocida y continuada persecución histórica del pueblo gitano, tal y como la petición de perdón, recuperación de la memoria, reparación de daños y, sobre todo, la alusión al realizar las modificaciones legales necesarias, incluida la propia Constitución, ya vale, de obviedades y falsas promesas. Se trata de impulsar, sí, pero proponiendo las modificaciones legales necesarias para hacer justicia con el pueblo gitano y reconociendo como tal la capacidad de autogestión y autogobierno en aquello que le es privado y propio. Señora Carballo, tiene que terminar, por favor. Una frase, presidenta, y es lamentable también que en este informe a cabo, señora presidenta, se incluya al rey para presidir actos de derogación de una seriación legislativa donde esta institución fue la principal responsable y no exigirle perdón la corona por ello, que es una de las enmiendas nuestras que quedan vivas, es una incongruencia absoluta. Esa será la única reparación justa tras siglos de antigitanismo. Opre Roma. Gracias. Gracias, señora Carballo.